Capturado integrante del cartel de los más buscados. Mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento se logra en las últimas horas la captura de un integrante del cartel de los más buscados. Este caso se adelantó en el sector de Brisas de la Popa por parte del grupo Unipol. Ellos interceptan al ciudadano Alex David Arroyo Arisa, de 19 años, con el objetivo de realizar su plera identificación. Luego de consultarle sus antecedentes judiciales, le figure en su contra una orden de detención por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Por lo anterior se procede a materializarle los derechos que tiene como persona capturada y trasladado a las instalaciones de la URI para su judicialización. En las últimas horas, en un trabajo mancomunado que vimos organizando por nuestra Secretaría de Gobierno Municipal, por nuestra Academia Municipal, y de igual manera, con los ciudadanos, logramos unas capturas muy importantes, por cual ataca directamente al delito del hurto. Hoy, en ese trabajo, gracias a la policía, a la inteligencia, e igualmente a la fiscalía, en ese trabajo que ha hecho interinstitucional, se ha dado captura a este joven delincuente Alex David Arroyo, alias Alita, ya pedido por la fiscalía, señores de control, por temas de hurto calificado y agravado. Hoy estamos dando el golpe a la delincuencia y es así como con este trabajo articulado con todas las autoridades civiles, pero también con la policía que es la que hizo efectivo esto y la fiscalía para judicializarlo, pues damos este golpe y una buena noticia para Valledupar y toda la gente de vida. Asimismo, doctor, nos permitimos informarle que capturamos en las últimas horas a alias Camilo. Esa persona se le halló un arma traumática modificada para arma de fuego. Esa persona había participado en días anteriores en un hurto a una persona en una panadería acá en el casco de Valledupar. De esta manera, seguimos trabajando fuertemente para dar captura. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.